El grupo tiene orígenes hace como 8 años, como siempre cuento, mi viejo es el que lo inició, en su momento eran muchos menos ciclistas y con el tiempo fue creciendo y con la pandemia, como vos decís, mucha gente se volcó a hacer esta actividad al verse cerrados los gimnasios y los lugares cerrados, entonces bueno, esta fue una actividad al aire libre que la gente fue abarcando. Hoy en día, como vos decís también, en las redes sociales somos más de 8.000 personas, tanto en Facebook como en Instagram y bueno, en algunas salidas hemos llegado a ser como 500 personas. Esto es abierto al público, nosotros publicamos las salidas y siempre hay algunos requerimientos, siempre pedimos que tengan bicicletas en condiciones, que usen un casco, que es fundamental para esto, porque un accidente... Porque la idea es salir en grupo sin dejar a nadie en el camino. Sí, no, no, eso tal cual, eso es una ley del ciclista. Lo que usamos son bicicletas mountain bike, que son aptas tanto como para asfalto, como para tierra, pozos, porque nos metemos por cualquier lado. Bueno, el casco también, después la ropa, es una cuestión de comodidad, pero que al hacer largas distancias a uno lo favorece bastante, ¿no? El tema de las calcitas, que parecemos que estamos todos disfrazados, pero en realidad ayuda bastante. El roce para no pasparse, los guantes, para el agarre del manubrio, hay un montón de cosas que ayudan. La última, siempre salimos desde Plaza Moreno, básicamente, y la última fue a Isla Santiago, que es en Ensenada. Es una salida corta, que se hace generalmente los miércoles, que son salidas cortas, donde se puede enganchar gente que recién comienza, son pocos kilómetros, son 35 kilómetros más o menos, y de vuelta. Bueno, esa es una de las salidas cortas, pero hemos llegado a hacer salidas de casi 200 kilómetros. A Luján, a Chascomús, bueno, Liden, que son 90 kilómetros. Lo bueno es que también uno conoce pueblos que tal vez de otra forma no conocería si no fuese a través de la bicicleta. Y conoces los lugares desde otro lugar, porque yendo en bicicleta te detenés más a mirar paisajes, a observar la naturaleza. Es también un medio que nos ayuda socialmente, sobre todo, bueno, ahora como decía Alejandro, en la pandemia mucha gente se volcó a esto, y socialmente nos ayuda un montón, porque uno socializa con gente, charla, te despejás. Lo mío es recreativo, lo hago porque me gusta, porque me hace bien. Arranqué en la pandemia, yo te cuento mi caso, hace 20 años que no andaba en bici, arranqué con este grupo. Pero bueno, en mi caso no hay gente que sí, que por ahí entrena, sale más días. Nosotros salimos dos veces por semana.